ahora podemos conversar mucho mejor cuando entonces salió el libro la primera semana de diciembre y yo tuve la posibilidad de leerlo y presentarlo junto con vicente mazot lo que fue el lanzamiento que en otro contexto hubiese sido un lanzamiento bueno en un salón reventando de gente con público y demás y ahora nos tuvimos que acostumbrar a la nueva normalidad o sea presentarlo por zoom no obstante ello fue un lanzamiento repleto de gente en la plataforma de zoom y después además el vídeo tengo entendido que lo han pasado por tu canal de youtube no lo están procesando en youtube los chicos de club del sur que lo hicieron y yo después hice una presentación la semana siguiente con gómez centurión y maría salívar pero bueno si vos fuiste la primera persona que lo leyó la primera persona que apoyó el libro así así que te estoy muy agradecido y fue el día 14 de diciembre un lunes un día raro pero en esta nueva normalidad que se yo lo que es raro y lo que es conveniente de alguna manera los horarios están alterados e inclusive vos sabés que yo dudé mucho no sé si mucho pero dudé en sacar el libro este año puedo presentar el libro por zoom sentarlo por redes sociales vamos a esperar al año que viene y que el cuerno me garantiza a mí que en marzo abril las cosas se van a normalizar nada entonces éste no puedo estar con el libro guardado a ver si en algún momento se puede presentar y se puede editar de manera normal digo bueno lo presentamos así el año que viene se puede hacerlo físicamente presencialmente bueno bienvenido pero no lo iba a salir de año fue un diálogo que nosotros tuvimos y que pensamos bueno y en marzo va a abrir algo y mira mirándolo desde enero del 2021 parece que en marzo dicen que se va a venir la segunda oleada del virus y entonces me parece a mí que hiciste bien porque además cuando uno termina un libro está toda la ansiedad de bueno quiero verlo publicado no lo tenés ahí como archivo de word y necesitas ya que nazca te hace falta parirlo no bueno a mí me hay una frase de borges y no siempre aclaro que no se mal interpreten porque no pretendo hacer ninguna comparación que pueda resultar este grotesca no para nada pero una vez preguntaron a borges porque él dijo socarrón a mente que un periodista le dijo mire maestro tal libro suyo no no lo entendí y él dijo menos yo tampoco le dijo borges sé que no tenía muchas ganas de darle y seguir entonces para qué publica los libros si no los entiende para no tener que seguir corrigiendo los y a mí lo que me parece esto no pretendo hacer ninguna comparación de una semana interprete es que lo que vos dices es correcto si yo el libro lo tengo todo el año que viene guardado esperando el momento oportuno estás en una especie de tensión porque siempre encontrás cosas para corregir para agregar para y te volvés loco no terminas nunca es una especie de circunstancia donde estás constantemente manoseando el texto y al mismo tiempo en una espera bastante fatídica con la ansiedad de la situación entrás en un círculo vicioso del cual es muy difícil salir que es lo que a mí me ha pasado con el mío yo hace cinco años que vengo corrigiendo el mío y ampliándolo y demás y cuando vuelvo sobre cosas escritas hace ya tres años resulta que no me gustan porque la pluma de uno va modificándose aparecen nuevos paradigmas nuevas lecturas y demás y entonces volvés atrás no para corregir sino casi para reescribir así que yo estoy también tratando de ponerle moño y ya cerrarlo y parirlo de una buena vez en los meses. Eso te quería preguntar porque en mi caso personal el libro el libro este como estábamos empecé a escribirlo cuando estábamos de gira en el 2010 en el 2019 y lo terminó en el 2020 que fue un año muy casero todo mundo guardado pero en general mi promedio es un año escribir un libro pero nunca nunca tuve una experiencia como la tuya estar cinco años escribiendo un libro porque de repente yo puedo escribir un libro publicarlo a ver capaz que el libro tiene cinco años y lo veo y digo esto lo puedo lo puedo reacomodar pero cómo reacomodas un trabajo que vos ya venís haciendo y además no solamente influye tu formación tu experiencia tu nuevo paradigma sino que hasta tu estado anímico puede influir cómo 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 acomodas todo eso bueno es que ahí está el problema que más que acomodarlo casi que lo dinamitas y lo tenés que volver a armar es es una situación digamos que te genera también mucha ansiedad pues y cuánto tiempo le dediqué esto y ahora cuando lo leo no me gusta y sí porque lo escribí hace cuatro años entonces este lo que hay que hacer es escribirlo rápido y se acabó el problema fue escribirlo tan lento pasa que estábamos con las giras esto se me hizo tan largo porque con vos estuvimos tres años cuatro años de giras donde realmente escribirá muy difícil vos sacaste una nueva versión de la del che Guevara donde ahí ya sí había que digamos hacer una investigación sobre algo que ya habías investigado entonces quizás no había digamos un esfuerzo superlativo como arrancar con un tema desde cero donde lo vas frenando lo vas digamos volviendo agarrar sobre la marcha pero bueno más allá de eso me gustaría que pongas el libro en la pantalla porque hay mucha gente preguntando cómo se llama el libro se llama la guerra civil argentina y el subtítulo es los 70 que oculta la corrección política o sea para que para la gente que no es de argentina nicolás antes de este libro él empieza como escritor con el género revisionismo histórico no ofreciendo el público tres libros de revisionismo histórico sobre los 70 la otra parte de la verdad primero la mentira oficial después y el viendama argentino en tercer lugar yo lo conocí con la otra parte de la verdad en el año 2004 ahora bien volvé sobre el tema de los 70 y la gran pregunta es que tiene este libro que no tengan los otros o por qué decidiste lanzar ahora un libro y volver al revisionismo histórico que fue tu género originario mira a mí me parece que hay una un poco una deuda conmigo mismo que tiene que ver con lo que hablábamos recién uno lee cosas que uno escribió y esto ya estamos hablando mi primer libro fue hace 16 años imagínate la cantidad de experiencia de vivencias de lecturas de viajes de conferencias que uno dio y a las que uno asistió es decir todo eso fue un enriquecimiento brutal en torno en torno a una formación integral de uno mismo y además inclusive nosotros hemos estudiado terrorismo contra insurgencia y temas afines en mi caso personal después de haber sacado esos libros la cantidad bueno y después hay otro tema que tiene que ver ya con una cuestión generacional yo había escrito en ese momento para un contexto y una coyuntura y era gente grande la gente que compraba mis libros era gente grande y de hecho a vos te pasó en tu debut cuando sacaste los mitos setentistas si uno mostraba el promedio de edad ahora ha habido un recambio generacional tan brutal tan brutal de pasar de un lector desde alguien que tiene 70 años a un lector de un chico de 20 que dije bueno esta persona no sabe todo esto que yo pude haber hecho y que creo que se pudo haber hecho mucho mejor documentado mejor argumentado mejor escrito mejor narrado mejor y además hay otra cosa cuando yo saqué aquellos libros y esto es un poco una petulancia de mi parte pero prácticamente no no es exactamente pero casi soy uno de los padres del revisionismo de la década del 70 en argentina de amarando ahora esto no quiere decir que uno sea bueno sea malo sea buen escritor mal escritor digo contemporáneamente yo saqué un libro que fue la otra parte de la verdad y después aparecieron un montón de libros haciendo revisionismo histórico y perdón se dice digamos yo creo que ha sido el primero best seller porque la otra parte de la verdad fue el libro de política más vendido si mal no recuerdo en el año 2004 y antes de ese libro los libros de revisionismo histórico eran tiradas muy pequeñas que se conseguían en librerías en librerías muy específicas no había grandes tiradas y yo supongo que no ha habido ningún best seller de los 70 de nuestro lado antes de el tuyo mira agustín yo militaba en la facultad discutir me escuchas sí 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 discutíamos o militaba discutíamos con todo el espectro desde el centro izquierdista desde las más radicalizadas expresiones hasta las expresiones socialdemócratas temas múltiples en plena década del 90 temas múltiples pero los 70 era el tema en el cual yo estaba más flojo que siempre se discutía pero yo estaba flojo en argumentos porque no había libros yo buscaba recorría librerías y quería encontrar revisionismo para con para retrucar y no había y en un momento no solamente no había sino que me trataban mal los libreros cuando yo sí bueno lo voy a escribir yo y así nació la otra parte de la verdad que yo escribí mientras estudiaba entonces fíjate vos la pasión no de repente de estar estudiando algo tedioso como es derecho y al mismo tiempo estar compilando ideas argumentos en los ratos libres me parece a mí que a vos te pasó algo similar cuando estudiabas ingeniería estabas metido en un tema y te tenías que comer el tremendo sapo de tener que estudiar porque tenés que tener una carrera para poder vivir de una profesión y ahí nació la otra parte de la verdad fíjate vos la ansiedad que fue aquello que el libro sale yo me recibí cuando asume kirchner mediados del 2003 de abogado y al principio del 2004 sale el libro ya estaba listo yo me había pasado estudiando y paralelamente escribiendo después de ese fenómeno aparecen en escena un montón de otros autores muchísimos que hacen revisionismo de los 70's y yo en mis primeros trabajos no conté con toda esa fuente novedosa que aportaba un montón de datos de los que yo no disponía además inclusive te voy a decir algo Agustín que tiene que ver con una cosa muy doméstica y que seguramente te ha pasado a vos, nos ha pasado a vos yo cuando escribía y era un estudiante de derecho que trabajaba part time en una casa de fotografías no tenía dinero para ir a una librería y comprarme 10 libros o para pedir 20 libros y comprar mi documental hacía lo que podía con lo que tenía hoy puedo gozar y en definitiva es mi trabajo de una biblioteca, qué sé yo, debo tener mil ejemplares y si tengo que escribir un libro y comprar X cantidad lo hago porque es mi trabajo pero en aquella época casi era un hobby uno era un amateur uno era un amateur y entonces digo todo esto no lo puedo reeditar porque yo no soy el mismo dentro de todo lo que nos están mirando y dentro de los que estamos en esta comunidad virtual en este momento el más parecido a aquel soy yo el que está acá pero no soy el mismo entonces digo yo puedo volver a hacer todo aquello desde un mismo enfoque pero desde un lugar muy superior y de hecho estuve revisando el otro día creo que casi son 80 los libros consultados para hacer este trabajo ni juntando los otros tres yo tenía ni la mitad es decir y además digo y acá hay un tema interesante los chicos de 20 años que vos influís tan positivamente y son miles y miles han sido bombardeados con la ideología de género por eso creo también que gran parte de tus múltiples seguidores se encuentran en ese grupo generacional yo me estoy dando cuenta por la cantidad de gente que compra el libro este porque lo compran por mi página interna y entonces tienen los datos y tengo el documento que son más o menos de 30 años de edad no tanto de 20 porque es la generación que ha sido bombardeada que es la tuya exactamente entonces digo bueno ojalá pudiese llegar a más atrás pero lo importante es que hay generaciones que han sido bombardeadas en la etapa del kirchnerismo que no han tenido en esa época a los 15, 16, 17, 18 años no tenían la inquietud de ir y comprar un libro o la posibilidad o el dinero o lo que fuere bueno y ahora esa generación empieza a tener una bibliografía alternativa y me parecía que era el momento un momento que me duró dos años yo que soy muy precario escribo y lo dejo guardado y me mando la versión a mi correo electrónico mi primer correo electrónico con la primera versión del libro con las primeras líneas fue en marzo-abril del 2019 bueno y ahora que lo terminé para la gente una sola cosa que no voy de afuera lo que pasó en Argentina es compatible o coincidente con lo que pudo haber pasado en la guerra contra la guerrilla en Perú contra Sendero Luminoso y el MRTA contra la guerra en la FARC en Colombia entre entre las Fuerzas Armadas y y la guerrilla la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia lo mismo que pudo haber pasado con el MR en Chile es decir en donde luego la historia reivindica personajes y organizaciones criminales y termina encarcelando repudiando o satanizando a los que combatieron a esas guerrillas o organizaciones insurgentes que dependían de Cuba de la Unión Soviética en plena Guerra Fría y fíjate vos cómo la batalla cultural entonces no es solamente discutir el presente que es lo prioritario pero también es necesario destapar y desentrañar toda la basura que nos han ido contando a lo largo de muchos años efectivamente de hecho hay mucha gente digamos que del otro lado están preguntando básicamente dos cosas de qué trata el libro y como hay mucha gente que no es de Argentina por qué pudiera esas personas interesarles esta conversación digamos y este tema yo diría a ver digamos porque la región y el mundo fue parte de un mismo proceso de Guerra Fría en el cual los distintos países vivieron episodios muy similares con distintas siglas ¿no? claro en Argentina tuvimos a montoneros al ERP la FAP la FARC la FAL etcétera pero en Uruguay tuvieron a los Tupamaros en Chile tuvieron al MIR en Perú como decías vos tuvieron a Sendero Luminoso el ELN la FARC en Colombia y el libro va de eso ¿no? va de qué pasó en la Guerra Fría en América Latina o en Hispanoamérica obviamente focalizado sobre Argentina pero se le puede sacar mucho jugo yo creo incluso un extranjero no solamente por aprender un poco de historia argentina sino porque va a haber reflejado también un proceso histórico regional que afectó en una medida muy similar a todos los países de la región ¿no? mira vos sabés que el otro en Argentina fue el presidente Videla terminó preso en Chile el que combatió al MIR fue Pinochet terminó preso en Colombia el que combatió a la FARC presidente civil Uribe creo que está preso en Perú el que combatió a la guerrilla peruana Sendero Luminoso el MRTA etcétera Fujimori está preso es un riesgo terrible meterte con la izquierda porque en algún momento primero te hacen los libros para satanizarte después con ese material te inventan testigos te arman causas te enjuician te encarcelan pero supongamos supongamos que todos los que están presos que yo mencioné merecen estar presos supongamos eso ¿por qué no está preso Fidel Castro? ¿por qué no murió preso? ¿por qué no está preso Raúl? ¿por qué no murió preso Chávez? ¿por qué sigue siendo presidente Maduro? vos fijate esa gran injusticia en donde en definitiva en América Latina en este momento hay dos dictaduras las dos son de izquierda cada tanto padecen alguna alguna declaración diplomática formal en rechazo los tipos no van presos los tipos mantienen su grupo de tareas su represión gente que huye de sus respectivos países del totalitarismo y la miseria y sin embargo si padecen algún repudio es meramente formal y absolutamente yo diría sin la menor connotación política en términos físicos si hay una declaración repudiamos una cosa así acá hay un usuario por ejemplo que trata de rebatir diciendo pero Fujimori fue corrupto ahora el punto es si Fujimori hubiese sido de izquierda y tan corrupto como fue no hubiera estado preso ¿y cómo podemos afirmar tal cosa? y bueno muy simple porque los dictadores y los políticos democráticos de izquierda no importa cuán corruptos sean nunca van presos Cristina Kirchner hoy es vicepresidente de la Argentina y está multiprocesada Fidel Castro llegó a ser uno de los hombres más ricos del mundo y jamás fue preso la familia Chávez viven como reyes y bueno nunca allí nadie fue preso Maduro y toda la cúpula izquierdista viven también como señores feudales y nunca nadie fue preso entonces no es que Fujimori fue preso porque fue corrupto fue preso porque siendo corrupto además no era de izquierdas ese es el tema si pero además no me quiero mentir en un tema que no conozco en profundidad pero hasta donde yo sé Fujimori no fue preso por corrupto fue preso por delito de lesa humanidad entonces pero bueno y vos fieste una cosa y si vos te moriste antes de tiempo antes de que la izquierda te meta preso se va a meter con tu cadáver y si no pregúntenle a los españoles con Franco o sea y estamos hablando de un episodio en España que se dio entre el 36 y el 39 la guerra civil entonces esa cuestión de tocar el pasado para actuar en el presente perseguir gente de manera absolutamente indiscriminada inhumana con un afán de revanchismo solamente sectores que tienen el resentimiento a flor de piel la izquierda está detrás de eso y este libro lo que busca cuál es la tesis la guerra civil argentina que argentina vivió en la década del 70 una guerra civil no vivió un genocidio no vivió este un plan sistemático para matar jóvenes idealistas no no hubo no hubo una componenda para salir a cazar lectores de Eduardo Galeano no acá hubo una guerrilla hubo una guerrilla muy potente que tuvo mantuvo más o menos tuvo 20 mil combatientes además de la gente que movilizaban de la gente que arrastraban un gobierno que fue un desastre que fue el gobierno de Perón y después de Isabel Perón y dentro de eso después viene la reacción militar como consecuencia del pedido civil a los militares a que salgan a escena a contrarrestar a la guerrilla que era incontrolable y fíjate que en el libro que tuviste la gran amabilidad de leerlo de punta a punta a pesar de tus múltiples ocupaciones intelectuales académicas y de tu propio libro yo en el libro hago hablar a los principales cabecillas de la guerrilla al propio presidente al presidente Videla al presidente Perón es decir hablan todos entonces es como que yo voy yo también opino por supuesto porque yo tengo una opinión formada al respecto no soy un simple compilador de opiniones pero la voy llevando y todos más allá de los matices y más allá de donde esté parado cada actor político coinciden en que estábamos en una guerra sin embargo si hoy uno en Argentina dice que hubo una guerra civil casi que está bordeando el delito te persigue el INADI te persiguen organizaciones encargadas de obrar como verdaderas policías del pensamiento por no estar sometido al catecismo dominante en un tema tan opinable como es un tema histórico ¿no? Bueno te hago ahí dos preguntas digamos ¿por qué está el interés de negar que estos procesos revolucionarios se enmarcaron como guerras civiles? ¿por qué conformaron guerras civiles? y eso por un lado ¿por qué se niega la realidad de la guerra? y por otro lado entiendo que la tesis de tu libro es que efectivamente hubo una guerra civil de ahí el título ¿cuáles serían tus argumentos para decir si acá lo que hubo en los 70 fue una guerra civil ¿cómo lo mostrarías a eso? mira yo creo que hay hay paradigmas distintos para analizar el fenómeno por un lado tenemos el paradigma jurídico la justicia en Argentina dijo que la Argentina cuando condenó a la junta militar en un juicio muy cuestionado que yo no me meto ahora en ese libro en este libro con eso pero en un juicio lleno de vicios jurídicos no importa la condena dijo que en los considerandos el tribunal dijo que la Argentina vivió una guerra interna y una guerra revolucionaria o sea que desde la perspectiva y eso después fue ratificado por la corte o sea que desde la perspectiva jurídica Argentina vivió una guerra ahora bien todos los bandos en pugna dijeron que vivían en guerra tanto los montoneros el ERP el presidente Perón y el presidente Videla como comandante en jefe de las fuerzas armadas reconocían al mismo tiempo al unísono que estaban viviendo una guerra revolucionaria luego desde el punto de vista militar el propio el propio la propia presidente Isabel Perón emite un decreto militar a las organizaciones a las fuerzas armadas para que entren en operaciones de combate contra el accionar de la guerrilla con el con la misión específica de eliminar el accionar de los elementos subversivos eliminar el accionar la eliminación perdón aniquilar el accionar la aniquilación en terminología castrense significa la la aniquilación física y o moral del enemigo entonces acá había desde el punto de vista militar desde el punto de vista político desde el punto de vista jurídico desde el punto de vista de todas las opiniones en danza y desde el punto de vista de la atmósfera todos los diarios todas las radios todos los noticieros todos los políticos hablaban de guerra civil entonces digamos como qué argumentos se necesitan para que alguien este finalmente llegue a esa conclusión yo utilizo todo lo que tengo a mano todos los posibles todos los visibles todos los cognosibles bueno me parece que lo que vivió la Argentina además tuvo dos aspectos muy claros por un lado la guerra la guerra que se dio en las en las zonas selváticas en la provincia de Tucumán una guerra de guerrillas que podríamos calificar similable con características afines a lo que fue la FARC en Colombia o a lo que fue la guerrilla de Fidel Castro en Sierra Maestra o sea en la selva campamentos guerrilleros y después el terrorismo urbano fundamentalmente en manos de Montonero la guerra se daba en las ciudades se daba en las zonas selváticas se daba en el aspecto en el marco político porque había golpes de estado en las provincias intermitentes la policía no podía desbordarlos se creó una fuerza paramilitar como fuera AAA para tratar de combatir al terrorismo de manera ilegal y eso lo hizo un gobierno democrático es decir para mí me cuesta digamos comprensión yo creo que los que niegan el carácter de guerra es o porque son unos ignorantes o porque no les interesa políticamente que eso se sepa ¿por qué? porque si nosotros decimos que no hubo una guerra entonces toda la represión fue un genocidio exacto si decimos que fue una guerra la represión estaba justificada en un contexto dentro de lo cual había agresiones por lo menos bilaterales jurídicamente tiene ese efecto porque el genocidio está explicado por móviles que pueden ser étnicos raciales religiosos o nacionales ahora si uno entiende que acá hubo una guerra en la cual hubo una agresión comunista previa no hubo un exterminio por móviles nacionales étnicos raciales o religiosos hubo una guerra revolucionaria y lo mismo se puede decir sobre el delito de lesa humanidad donde el delito de lesa humanidad se encuadra para proteger a la población no combatiente de un conflicto bélico y entonces si uno admite que hay una guerra hay dos bandos si uno ve que el otro bando fue aniquilado en el marco de una guerra interna entonces aplicarle el estatuto de no combatiente es una contradicción con lo cual ahí ya jurídicamente tenés dos problemas ¿no? No sabés derechos mucho mejor que muchos abogados vos fijate una cosa supongamos supongamos que no existía la guerrilla y salieron a matar gente y las fuerzas armadas salieron a matar gente pero no la salieron a matar por una cuestión nacional étnica religiosa no sé racial creo que bueno no por una cuestión política supongamos bueno tampoco genocidio porque tiene que existir el móvil político para que sea genocidio pero eso no está dentro de la definición ni la calificación independiente independiente o sea que aún dándole todo ese arrojándole al enemigo te cedo todo esto independientemente de eso tampoco se puede hablar de genocidio ahora no hablar de genocidio es una herejía en Argentina y aparte hay otro tema la guerra que vivió la Argentina las fuerzas armadas no la iniciaron no la desearon no la quisieron les fue impuesta y algunos y acá hay un tema que yo pensé mucho mientras escribía que claro Argentina como muchos tantos otros países estuvo gobierno de facto cuando este proceso de agresión político militar se inició fue en el año 1970 más o menos en Argentina había un gobierno de facto y muchas veces aparecen argumentos que dicen bueno pero la realidad es que como había un gobierno ilegítimo entonces luchar contra ese gobierno está bien está justificado porque el gobierno no es coincidente con lo que manda la constitución con las formas constitucionales e institucionales este argumento sería correcto si las guerrillas o las organizaciones que aplican la violencia política que luchan contra el orden constituido de manera ilegítima tuviesen el propósito el móvil de reinstaurar la constitución nacional y todo su funcionamiento institucional eso no fue así la constitución argentina en aquella época era liberal las organizaciones lo que querían era tomar el poder para hacer una revolución comunista por consiguiente la reacción contra ese orden no estaba justificada no es cierto que la reacción militar contra un valga la redundancia contra un gobierno militar o contra un gobierno de facto necesariamente sea buena depende cual sea el móvil de tu reacción bueno de hecho en tu libro hay mucha hay mucha bibliografía de los propios guerrilleros porque hubo un momento en la argentina que fue digamos sobre todo con el kirchnerismo en el cual los guerrilleros fueron tan glorificados que se sintieron con la libertad plena de contar todas sus fechorías públicamente y lucrar a través de libros contando prácticamente todo y confesando muchas cosas que hicieron que en otro contexto no las hubieran podido confesar de esa manera entonces vos ahí rescatas un montón de declaraciones de líderes guerrilleros incluso que dicen no nosotros no queríamos la democracia nosotros no pensábamos en un sistema democrático liberal nosotros queríamos una dictadura y este por ejemplo recuerdo la frase de Jorge Mazzetti líder del ERP ¿no? del ERP del ERP que además fue agente de inteligencia cubano donde él dice bueno primero hubiéramos matado a los militares después a los opositores y después dentro de nuestras filas hubiésemos tenido que purgar y matarnos entre nosotros mismos bueno básicamente es lo que pasó en cualquier régimen comunista ha habido y por haber ¿no? entonces vos en tu libro recopilás mucho de esto que no es que lo está citando Videla o Agosti o Amacera sino que está citando las propias fuentes guerrilleras tanto actuales como de la época a mí me sorprende una cosa que es que vos pones de manifiesto la existencia de la guerra con la forma en que discurseaban los políticos por entonces las publicaciones de la prensa por entonces las publicaciones de las organizaciones terroristas por entonces pero después del 24 de marzo del 76 las fuerzas armadas siempre son reacias a reconocer el estado de guerra ¿no te parece que las fuerzas armadas tratan de maquillar la situación para no darle el estatuto de guerra? porque quizás dándole el estatuto de guerra hubiesen tenido que acogerse a los tratados de Ginebra o haber tenido que digamos clarificar la situación frente a la comunidad internacional no sé bien cómo fue el asunto pero veo como que ellos no les gustaba en ese momento llamar guerra a lo que se estaba viviendo en el país ¿puede ser? Sí, yo creo que eso se debió a tres circunstancias por un lado porque no querían digamos reconocerle semejante envergadura a la guerrilla entonces si estamos en una guerra civil estamos reconociéndole al enemigo aparatos de inteligencia aparatos armamentísticos combatientes milicianos reclutadores bueno que lo tenían pero lo que yo creo que de hecho inclusive esto lo confesó un periodista reconocido de Argentina que Morales Solá que eso lo cito en el libro él dice nosotros no podíamos publicar los atentados guerrilleros prácticamente para no darles propaganda y envergadura yo creo que eso fue uno de los factores el otro factor tiene que ver con lo que vos mencionaste que es el derecho internacional si yo reconozco que hay una guerra tengo que ajustarme a parámetros de guerra es decir tiene que haber un territorio determinado en el cual se tiene que combatir tengo que reconocer determinados ejércitos irregulares tengo que darles a los prisioneros de guerra un trato conforme al derecho internacional era para el gobierno argentino era una derrota política entonces era ceder mucho ceder un montón de cosas ahora ¿qué clase de guerra fue? fue una guerra irregular y porque había ejércitos irregulares o sea la guerrilla la subversión no eran ejércitos profesionales como los que tienen un estado o nación constituido ¿no? una comunidad política que tiene sus fuerzas armadas o para defensa interior o para defensa exterior entonces eran ejércitos irregulares y la guerra era irregular ¿qué característica tiene la irregularidad? la falta de reglas al no haber reglas el exceso está a la orden del día por eso hubo una enorme cantidad de excesos de todos los sectores también de las fuerzas armadas cosas que por ahí yo 20 años atrás era más reacio era más no, no cometieron errores que no voy a defender y que están en el libro están expuestos que eran absolutamente desproporcionados y no no se pueden justificar pero independiente cualquiera sabe cómo pienso yo y en el libro sabe dónde estoy parado yo ideológicamente y que afortunadamente no ganó la subversión ni la guerrilla marxista en Argentina pero independientemente de eso no hay normas si no hay normas entonces la situación de guerra civil se torna caótica y eso fue lo que se vivió en Argentina durante 10 años una guerra civil sin normas irregular sí ¿qué quiere decir? sin reglas no hay reglas y en general las reglas las impone el que ataca si yo a vos te quiero insultar te estoy poniendo en un parámetro vos me podés si yo te insulto vos podés defenderte de tu insulto o contra insultarme ahora si yo te insulto y vos me pegás un tiro en la cabeza digamos que vos estás utilizando normas desproporcionadas con la agresión de la cual sos objeto acá no había reglas no y aparte acá hay un usuario que dice algo que tiene mucha lógica lo he puesto en pantalla dice bueno de acuerdo pero las guerras pasan esas cosas es decir la regla digamos reglar una guerra es prácticamente imposible uno puede querer reglar algunas cosas de la guerra pero toda guerra siempre tiene grados de irregularidad es decir por ejemplo la guerra de Estados Unidos en Irak Guantánamo a ver o no torturaba el ejército de Estados Unidos no torturaba el ejército iraquí y estamos hablando de una guerra de hace un par de años atrás yo no conozco claro no pero inclusive el ejército de Israel lo tiene contemplado en su legislación exacto y uno puede decir bueno pero lo tienen contemplado en su legislación está bien de la misma forma que acá las fuerzas armadas torturaron y de la misma forma que las organizaciones terroristas también torturaron en las cárceles del pueblo entonces reglar una guerra es casi contra natura es decir está bien uno puede elaborar los convenios las convenciones de Ginebra para después poder juzgar crímenes de guerra pero en la guerra por definición es una situación de aniquilamiento mutuo donde nadie está pensando en términos leguleyos su próximo paso ¿no? entonces siempre tiene un viso de irregularidad toda situación de guerra pero una guerra irregular y asimétrica todavía mucho más porque la guerra asimétrica e irregular que fue lo que pasó en Argentina vos te estabas enfrentando a tipos que no tenían uniforme tenían limadas las huellas dactilares para no ser reconocidos se camuflaban y se metían en distintos trabajos para hacer una suerte de fachada de lo que realmente era su militancia terrorista se iban moviendo de casa en casa se vestían como civiles se cambiaban el nombre falsificaban DNI bueno entonces ¿cómo vos en ese contexto podés enfrentarte a un enemigo que no tiene rostro? por eso es irregular y por eso se abre a una serie de abusos que son propios de ese tipo de guerra y eso es lo que digamos obviamente uno lamenta pero las guerras revolucionarias siempre han sido así nunca han sido de otra forma es su naturaleza dos reflexiones respecto a todo lo que dijiste que me encantó después de terminar la guerra contra la subversión la Argentina tuvo la guerra contra Inglaterra por ahí vos tenés los números más frescos que yo yo por ahí me olvido porque no soy un malvinero un estudioso de Malvinas pero murieron unos 640 soldados argentinos la mitad de esos 640 murieron en el crucero general Belgrano hundido por Gran Bretaña fuera de la zona de exclusión o sea de manera ilegal irregular llamarle ojo yo no voy a hacer de esto una victimización acepto lo que se dijo ahí en la guerra pasa esto pero vos fíjate en una guerra entre dos potencias en donde había un marco jurídico institucional o legal más o menos prolijo la mitad de los argentinos que murieron murieron fuera de la regularidad fuera de la norma fuera de las convenciones la mitad estamos hablando y otra reflexión hay un terrorista entran sin orden fiscal a una casa operativa donde está el terrorista grupos de tareas lo detienen o lo matan y luego el cuerpo lo arrojan al mar esto pasó en la Argentina yo te pregunto ¿cómo murió ¿cómo murió Bin Laden? ¿y hace cuántos? 6, 7 años bajo el gobierno de Obama del partido demócrata los adalides de los derechos humanos ¿cómo combatieron al terrorismo? ¿qué orden fiscal había? entraron no sé no sé si lo mataron en el momento o si lo detuvieron y después lo torturaron y después lo arrojaron al mar y Obama después ganó el premio Nobel de la paz ganó el premio Nobel de la paz entonces nos damos cuenta de que hay una distorsión tan tremenda ojo perdón perdón vamos a decir que o sea por lo menos para mí está bien procedido como se procedió contra Bin Laden el problema es que el mismo que procedió contra Bin Laden de esa forma después en Argentina se pone del lado obviamente de la victimización de los mismos terroristas que él hubiera reventado y los hubiera tirado al mar como hizo con Bin Laden exactamente exactamente sin embargo y y y Obama hubiese terminado preso 8000 años le hubiesen dado en Estados Unidos y no le hubiesen otorgado el premio Nobel de la paz pero todo depende de dónde estás parado vos en el arco ideológico y depende del poder político fáctico que tengas porque encima cuando eso sucedió Obama dio una conferencia de prensa haciéndose cargo con orgullo de lo que hizo bueno evidentemente lo aprendió de los militares argentinos ¿no? Nico y vamos a hablar si te parece ya que digamos establecimos que en el momento esto se vivió como una guerra revolucionaria como una guerra simétrica ahora ¿cuál es la magnitud de esa guerra? esto creo que lo podemos graficar con recursos cuantitativos ¿no? o sea ¿cuántos guerrilleros hubo? ¿qué poder de fuego tenían? yo por ejemplo arrojo un dato que me quedó grabado y no lo conocía una comparación o una ilustración que vos haces al final de uno de los capítulos donde comentás cómo fue el ataque a Monte Chingolo a una unidad militar un batallón creo que es ¿no? donde bueno mandan me parece que alrededor de 100 o 200 terroristas 300 300 300 300 terroristas imagínense ustedes 300 terroristas atacando si mal no recuerdo era un 23 de diciembre de 1975 Monte Chingolo un batallón militar un golpe sorpresa iba a ser pero se filtró una información y por eso las fuerzas armadas estaban listas ese día vos decís en el libro hubo más muertos que en la batalla de San Lorenzo es cierto y quién va a decir bueno la batalla de San Lorenzo fue una batalla militar enmarcada en un proceso de guerra de independencia etcétera las guerras típicas digo de del siglo XIX bueno pero y por qué Monte Chingolo no está enmarcado en una guerra cuando vamos a los números en Monte Chingolo hubo más muertos que en la guerra de San Lorenzo que en la batalla de San Lorenzo bueno ese dato me quedó grabado pero lo tiro como para poder empezar a hablar así de números ¿no? no y el mira mientras vos arrancás yo me voy a servir que tengo acá la cerveza al lado ¿eh? yo sigo vos arrancás vos arrancás mira Montoneros que fue la organización terrorista más numerosa que tuvo la Argentina por tener su por su historia por su cercanía al peronismo por un montón de errores porque era porque hacía política de masas Montoneros llegó a tener según las distintas fuentes que yo voy cotejando entre 10.000 y 12.000 combatientes el ERP hay un libro excelente creo haber leído prácticamente todo del ERP porque una vez le dediqué un libro al ERP así que hace muchos años hay un libro excelente de un ex miembro del ERP que además es doctor en historia entonces hace trabajo sobre el ERP pero con mucho rigor científico no es un panfleto reivindicativo una cosa muy bien hecha Pablo Pozzi P-O-Z-Z-I y hay un libro realmente que me impactó la rigurosidad él dice que la cantidad de miembros del ERP a la cual tuvo acceso él en la documentación interna del ERP eran 7.200 los combatientes entonces y después otras organizaciones que mencionaste vos muy inferiores la FAA la FAP yo más o menos puedo calcular unos 20.000 combatientes a los cuales hay que sumar las organizaciones colaterales organizaciones de masas sindicatos afines logística ayuda pero digamos si tenemos que hablar de estructuras y había 20.000 hombres estructurados valga la redundancia con jerarquía con grados con entrenamiento militar en Cuba solamente fueron 6.000 argentinos a prepararse militarmente entre 10 años más o menos y mira entre el año 67 y el año 73 ya el ERP mandaba gente desde el año 67 lo dicen ellos mismos y ahora en la contra en la contraofensiva ya había gente allí también planificando la contraofensiva del 79 desde Cuba había guarderías para las familias y para los hijos de los jerarcas y todo eso se planificaba también desde allá desde Cuba ¿no? Mira la cúpula de montoneros en el año 79 se movía entre esos 4 lugares de manera rotativa muy curioso estaban en Madrid estaban en Roma estaban en Ciudad de México y estaban en La Habana obviamente en La Habana era su lugar de mayor seguridad y mayor protección por eso tenía su base su familia sus guarderías etcétera para la contraofensiva para la contraofensiva se calcula que ingresaron en Argentina mil guerrilleros que estaban exiliados pero que se prepararon se reentrenaron y volvieron en el año 79 de esos mil en una semana 600 quedaron fuera de combate ¿en qué consistían los entrenamientos? más o menos consistían en por ejemplo eran entrenamientos que tenían que ver con armar campamentos tirarse desde una camioneta en movimiento digamos tirar desde vehículos tirarse de un vehículo atacando eran entrenamientos militares de tipo foquista por ejemplo armar explosivos sí armar explosivos por ejemplo armar explosivos desarmar explosivos tener que subir estructuras por ejemplo una montaña qué sé yo en realidad hay dos grandes manuales dos grandes manuales de instrucción subversiva una es el que escribió el Che Guevara que es el libro Guerra de Guerrillas que sospecho que lo habrán leído en Estados Unidos no sé si te tocó leerlo yo no lo tuve que leer en nuestro centro de la bibliografía después hay un manual de un vietnamita que se llama Leduan que también explica que es bastante parecido al de Guevara es anterior al de Guevara y Guevara muy original no fue y después hay un manual de guerrilla urbana que yo lo leí también no sé si lo has leído que es muy primitivo que lo escribió un tal Mariguela de Brasil entonces en función de esos manuales es como se preparaban y se instruían ahora la realidad es que el guerrillero tiene una preparación una formación militar inferior a la de un militar profesional ellos no se daban cuenta de eso al contrario ellos decían sí no sé pero en todo caso nosotros tenemos una convicción una determinación y un objetivo ideológico queremos hacer una revolución un militar es un burócrata que tendrá su preparación pero no tiene convicción y al no tener convicción está presto a perder la guerra y esto no fue así los militares argentinos a los guerrilleros los aplastaron le ganaron en todas las líneas y moralmente también ¿cómo? moralmente también pero fue 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 una suerte de de triunfo brutal en todos los campos el militar el político el moral el ideológico lo que no pudieron hacer y no supieron hacer fue el triunfo político en el sentido de la posguerra me refiero ahí la posguerra no la supieron manejar no supieron cómo moverse y de hecho ahí ya te dejo hay un historiador que vos y yo conocemos muy bien Enrique Díaz Araujo que contabilizó la cantidad de libros escritos sobre la década del 70 en Argentina y libros a favor de la guerrilla hay 700 a favor de las fuerzas armadas hay 50 y creo que neutros con posiciones equidistantes son unos 40 fíjate el bombardeo que hubo del lado que perdió eso es la batalla cultural que es tan importante no dar porque si no te cambian la historia te cambian el pasado por lo tanto te cambian el presente y te cambian el futuro acá hay alguien que dice cuáles son las fuentes que usaste para escribir el libro ya lo había mencionado Nicolás fueron más de 80 libros y en general libros adversos ¿no? bueno o sea el 90% de los libros son adversos de los que yo usé exactamente pero además no solamente hubo fuentes que tengan que ver con los libros la cantidad de documentales antes no había no era fácil acceder a un documental por ejemplo vamos a poner un ejemplo tonto pero para porque nosotros trabajamos así no tenemos nada que ocultar yo quiero poner en YouTube montoneros pongo me aparecen 50 documentales sí yo yo miré esos 50 documentales y recogí testimonios cosas que me parecieron muy valiosas otras no pongo Firmenich que era el líder de montoneros en la cabeza de montoneros Mario Firmenich y me aparecen 10 reportajes de una hora eso no lo tenía cuando escribí mis primeros libros por ejemplo no existía esa tecnología después hubo entrevistas que yo personalmente hice a protagonistas de la época que están algunos fragmentos en el libro también no solamente son libros sino además son documentales documentales y además entrevistas personales que yo hice para documentar el libro así que yo creo que fue bastante completo teniendo en cuenta que además yo no viví esa época si bien soy más grande que vos yo nací en el 75 y la guerra terminó en el 79 cuando se terminó la guerra yo tenía 4 años o sea yo no puedo recordar con mis sentidos absolutamente nada y mientras yo fui creciendo luego en la primaria y ya en la secundaria ya todo este avance ideológico y esta distorsión estaba latente no con el nivel de violencia que padeciste vos esto fue progresivo claro y ahora no se ha emplazado todo eso por el género y por otras agreden la psiquis y alteran la percepción de la realidad desde otro lugar pero digamos que hasta hace 5 años 7 años el tema era este vamos a seguir con el tema de la magnitud de estas organizaciones este video al igual que todo mi trabajo es posible gracias a las colaboraciones económicas libres y voluntarias que estoy recibiendo a través del sistema de Patreon gracias a todos los donantes y si vos valoras mi trabajo te invito a que puedas colaborar también conmigo en esta batalla cultural a través del sistema de Patreon el link está en la descripción de este mismo video